¿Qué tal amigos? Gracias por estar en el canal de Todo Mad y Mad, os saluda Lorenzo y bueno, puede ser que por error, un error accidental, algunas veces al arrastrar un archivo al escritorio, nos llevemos la carpeta al escritorio, la borremos y la eliminemos. ¿Quieres ver cómo volver a recuperar la carpeta de descargas? Quédate, la intro y rápidamente te lo digo. Bien, como te decía, es fácil que la carpeta de descargas, por error, la eliminemos. Ya sabéis que todos los archivos que se descargan de internet van a la carpeta de descargas. Es fácil que a la hora de arrastrar un archivo al escritorio, cojamos la carpeta y sin querer la eliminemos. Como veis, ya no está en el DOD. Para recuperarla es bien sencillo, simplemente entramos en el Finder. Como veis, aquí tenemos la pestaña que dice descargas, la seleccionamos, damos clic derecho en ella y luego después damos a la opción que dice añadir al DOD. Una vez hacemos eso, como veis, la carpeta de descarga volvemos a tenerla de nuevo en el DOD. Como veis, es fácil recuperarla, así que si por error la eliminas, no te preocupes, tranquilidad, ya sabes, te diriges al Finder, la pestaña descargas, clic derecho, añadir al DOD y volvemos a tenerla otra vez. Bueno, como veis, hasta aquí un tutorial bien fácil. Ya sabes, si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, comparte el vídeo en tus redes sociales o con quien tú quieras, con quien te dé la gana. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.